El día de hoy continuamos trabajando con los dientes y sus cuidados. Hoy enseñamos cómo debemos cepillarnos los dientes utilizando tres elementos muy importantes. La pasta de diente, el cepillo y el vaso con agua. Mencionamos cuál era la forma correcta para cepillarse los dientes al igual que la lengua y las partes dentro de la boca. Para que nuestra boca esté muy cuidada. De igual manera mencionamos cuáles son los alimentos saludables que debemos de consumir para tener unos dientes sanos. Y cuáles son los que debemos evitar consumir porque dañan a nuestros dientes. En la libreta trabajamos la U mayúscula y la U minúscula. Remarcamos de color rojo la U mayúscula y la U minúscula de azul. Luego coloreamos los dibujos. Continuando trabajamos con el número 10. Realizamos 10 pelotas y remarcamos sobre la línea del número 10. Asimismo volvemos aquí a colorear la U mayúscula de rojo y la U minúscula de azul. Y realizamos tres dibujos que inician con U. Por ejemplo, uva, uña y unicornio. Continuamos con nuestro libro de la fiesta de las letras remarcando sobre la línea utilizando cuatro colores distintos. Uno para cada línea. Para finalizar nos vamos al libro de matemáticas donde tenemos que encontrar cuál de estos tres dibujos va de primero y cuál va de último. Pintar el que va de primero de verde y el que va de último de amarillo y terminar la cenefa. Para la tarea de la casa vamos a realizar en nuestro libro de la fiesta de las letras la página 79. Página 79. Y luego nos vamos en nuestro libro de matemáticas a la página 70 donde tenemos que contar cuántas frutas hay de cada clase y escribir el número donde le corresponde.